Protesto, guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, la constitución política de la Ciudad de México y las leyes que de ellas emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión y de la Ciudad de México. Y si así no lo hiciere, que el pueblo me lo demande. El Pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó casi por unanimidad la designación de Ernestina Godoy Ramos como titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que sustituirá a la Procuraduría Local. A pesar de acusaciones de diputados de los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, que la calificaron como fiscal carnal, Godoy Ramos ocupará el cargo por cuatro años a partir del 10 de enero de 2020, luego de obtener 60 votos en favor y uno en contra del panista Jorge Triana. Tras ser arropada por la bancada de Morena que la rodeó durante su toma de protesta ante la mesa directiva del Congreso capitalino, Godoy Ramos, en breve declaración a los medios, aseguró que no traicionará a los capitalinos y que cumplirá con la ciudadanía. Al presentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, Eduardo Santillán, dijo que la designación se complementará en los próximos días con el dictamen Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. El legislador de Morena se dijo seguro que Godoy cumplirá los retos de la Fiscalía que se necesita en la que se garantice honestidad y respeto a los derechos humanos, perspectiva de género, atención integral a víctimas y un modelo de investigación que permita erradicar la impunidad y mejore la investigación de los delitos.